Agregue transiciones entre diapositivas para que su presentación resulte más atractiva. Seleccione la diapositiva a la que quiere agregar una transición. Seleccione la ficha Transiciones y después la flecha para ver todas las transiciones de la galería. Seleccione la transición para ver una vista previa hasta que encuentre la transición que le interese. A continuación, seleccione Opciones de efectos para elegir la dirección y la naturaleza de la transición. Seleccione Vista previa para ver el aspecto que tendrá la transición.